Sabes que contigo yo no puedo mentir, voy a sincerar, a mi se me indigna que hay muchos guerreros, que guerrero lo digo porque en verdad cuando alguien traiciona, pues no merece llamarse guerrero. Estas son paleras, estoy indignada la ciudad. Pero antes tenemos un video de lo que fue ayer, desde el inicio, como arrancó esto es Guerra 10 años, el programa más visto aquí en vivo de la televisión peruana. Con este bonito paisaje, pinturita, la cruz de chorrillos. Hoy arranca así, esto es guerra, 10 años, han ultimado detallitos. Dios mío, me derrito con esas luces LED. Yo se los cuento todito, todos quienes serán los históricos que llegarán al programa. ¡Acomayo! Iniciamos la temporada 2022 con nuestro aniversario número 10, que va a estar espectacular. ¡Somos el Toto de Guerra! O sea, usted abriendo programa, pues, ¿no? Chévere, ¿no? 10 años, con la esposa al lado, ya. Maestro, usted empezó modelando en el programa. Yo hacía de modelo en A Vacilar, me fastidiaban porque yo no tenía cuerpo de modelo, era un gato. Y siempre Raúl Romero hacía el chiste de que me habían sacado de la calle de una pichanga y me metían, o que era un mecánico que me metían y me... Porque faltaba, no hay un modelo, hemos traído a este chico. ¡Paya! Hacía yo, una basura. Y ahí empieza mi historia, empieza en televisión. Y ahora acá, este, 10 años después, es una locura. Compañera de la casa, en boca de todos. Yo estoy acá desde temprano, ¿sabes? Hice toda la previa. Ahora también estoy con esta de guerra, estoy en todas. ¡Ah, está, mira! Estará facturando bien. ¡Lo visto! ¡Qué bonito, ah! Esta escenografía, ah, al natural, pupi, mira, mira, mira. Combina con lo natural de este cuerpo. ¡Ay, ya, ve! Me jala el ojo, me hacía así, la rocaza. ¡Ay, sí, Chino, ya! Tú me acompañaste todos los... Yo todo el proceso lo viví. ¡Es cierto! La rogadera, muchacho, ¿para cuándo? Pero tenía que ser aquí, en los 10 años de esta guerra, que ya, con anillo en mano, pues, ¿no? 10 años de esta guerra, 11 años nosotros juntos, así que no, no teníamos. Entonces, 10 años, de ahí cuando se juntan dos, salen tres, luego vienen los sobrinos. ¡Ay, ay, no! Esa cuenta todavía no llegó. Una histórica, tenía que estar aquí en esta guerra después de 10 años, mamá. ¡Uy, Dios mío! 10 años, no sé si... Suena, suena guau. No te he notado, un poquito ahí, media cizañosa, metiendo la aguja. Chino, tú sabes que contigo yo no puedo mentir, a ver, voy a sincerar. Ya. A mí sí me indigna que hay muchos guerreros, que guerreros lo digo porque en verdad, cuando alguien traiciona, pues no merece llamarse guerrero realmente. Estas son paredes de la Sulta, indignada la Sulta. ¡Feliz Saloso! ¡Feliz Saloso! ¡Feliz Saloso! ¡Feliz Saloso! ¡Feliz Saloso! Pupi, chapamos altura y presentan a la cábala de esto es guerra. ¡Feliz Saloso! Una bomba, una bomba. La cábala tenía que estar presente. Gracias mi chinito hermoso La verdad que es súper feliz, súper contenta La verdad, como no estar en estos 10 años de su exguerra, de ver a todos mis compañeros La verdad que es súper contenta De poder estar juntos, es una bendición Todo, mucha competencia ¡Epa! ¡Coño! ¡Ponme música de suspenso! ¡El segundo histórico! Decían que se iban a ir a Nueva York, pero no ¡El baby! ¡No te creas! ¡No te creas! ¡No te creas! ¡No te creas! ¡El segundo histórico! Decían que se iban a ir a Nueva York, pero no Que su chica, Larrobeño Y había prohibido volver a Lima, pero no Él está aquí, segundo histórico ¡Juguito García! ¡Márcame, pupi! Más bien le mando un saludo que está mirándome ahorita Le mando un beso Y no, ella me apoya en todo lo que yo quiero hacer Al igual que yo a ella Y nada, estoy viviendo una etapa muy bonita en mi vida Y estoy súper feliz ¡Puedes ver! ¡Llegó el garoto! Dicen que después de cinco reuniones Para cerrar bien el contrato ¡Volvió, rapaz! ¡Volviste! O sea, para poner orden No pensé Regresar a esta esguerra Pero tenía que estar en los 10 años Pero el año pasado no te gustó mucho No, no me gustó para nada Yo soy sincero Puedo hablar porque yo no estaba Yo era... ¿Tu contrato lo dice? ¿Puedo opinar? Un telespectador más Y no me gustaba la gente Como competía, sin ganas No depende de la camiseta No depende de la camiseta Yo creo que esas personas No tienen que estar en esta temporada Ya está Suficiente Lo hicieron, Rafael O sea, ha venido también Para pagar las cuotas del anillo de cachaza Ah, sí, eso sí Eso tiene muchas cuotas todavía Y también para mandar a Fabio Agustín a su casa, ¿no? ¡Oh! ¿Qué tal despliegue, compañeros? 800 metros de pura iluminación en la playa Siete, señor, por favor Contratos, siete bombas, señores Han sido personas que no esperamos ver Entre ellos Fabio Agustín Eso Josmeri Toledo Rosángel Espinoza Y obviamente aquí el presente Rafael Cardoso, señores Sí, no, mira A Hugo García yo no esperaba en esta temporada Él sí a uno de los que tiene que estar Pero yo pensé que iba a seguir allá Con su enamorada, ¿no? ¿Alelas de New York? Sí Pero chamba, chamba y platita y platita Claro Ya es internacional Pero me encantó la actitud de Rafael Él entró como todo un ganador Así tiene que ser Lo que quiero decirles es que primero Esto es Guerra 10 Años Fue el programa más visto De la televisión peruana el día de ayer Pero